Si has pasado un link, avísame antes de pasarlo, que el bot te da un time directamente, no se puede poner links. Te doy permit y lo pone. Ya te lo he quitado. Cuando hice horas ampliables, subió hace 4 horas, ya estaba, bla, o sea, hay gente que van a morir, literal. Como en Paraguay, como yo digo, yo siempre juego la noche, dos horas, desde ya me canso, voy a otra cosa. Bueno, después de eso, es verdad que me enfadaría y tal, pero por el principio me da sueños, o sea, pero oye, que yo no he nacido a una flea, me ponía baño 24 y, menos 24, pero. Eso fue la boya y me pasa que no lo hagas. No se va a pasar nada de mi cliente. No se por qué estaba en el bot, pero, pero era, no pasa nada, no pasa nada. No, cuando roca el forro de una tita, arque, ahora debe de joder, roca, mejoras de todo. A donde tener la cosita de tope, a mi me encanta, también yo como por las dos ahí. Ah, no, ah. De verdad que por eso me de que pase eso. No me preocupas que, si tienes el palet, y que te atraveses puto gente, de verdad. jaja, que asco vale, vamos a preparar un poco va a ser bien los compis y ahí lo curamos a ver si me ha puesto trampa se me ha fijado creo que recogió una trampa de aquí vale, voy a ir al totem que un trampero nunca se sabe si va a tenerlo o no y voy a reparar este motor que no voy a estar bajando antes de hacerlo no voy a pagar vale ahora se me quito que llegara conmigo vamos a quitarla con los espayas de que... vuelva el luz corre corre que se ha jodado que parece... que parece... que había pasado yo o sea esa... que se ha jodido que se jodido esta... fábrica gigante del medio puso... puso... puso trampas en las ventanas donde había saltado yo no se me ha bajado... no se ha jodido... que no se ha jodido... no se me puso... que no se me puso... Yo quiero el gilipo, tío Aquí está, aquí está Solo quiero hacer un desafío, gran pena, no te enfades ¡No te enfades! ¡No te enfades! ¡No te enfades! No, 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 no. ¿Tú quién eres? Pregunto. Pregunto. Vale, ¿cómo me voy a abordar? Vale, ¿cómo vamos a confiar? ¿Por qué te has olvidado no liar? Vale. ¡Qué trampa, tío! Vete, vete, que te juro. Hostia, vete, vete. ¿Qué haces? ¿Me da por el herido, rato? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, qué momento de levantar con bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad, mira que peñaderista ¡Cuál es el que explica! ¡Madre mía! A ver si hay otro cubro aquí Oye, cuatro motores Cuatro motores Ahí está ¿Dónde se viene conmigo? ¡No, ahora no respeta! ¡No, ahora no respeta! ¡Hostia, la trampa! ¡Puta puta 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 puta! ¡Vamos para mí! De verdad, ¿de acuerdo? ¡Puta trampa! ¡No, ahora no respeta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!